¡Taca la vuelta acá dentro! Diana Coral Figuera Ospina vuelve a hacer noticia. Esta vez la ciudadana venezolana con aparentes problemas mentales agredió a vecinos de la urbanización El Alambre. En estas imágenes una moradora se defiende con una escoba. Irónicamente la extranjera se refugió en la comisaría del sector. Pero tras ser liberada la ciudadana venezolana regresó al pasaje España en la urbanización Santa Teresa de Ávila. Y el orden público una vez más se alteró. Los vecinos no saben qué hacer. La verdad que estas autoridades están pintadas por las puras. ¿Dónde está ese general coronel que está a cargo de estas comisarías inútiles, incapacitadas? Nosotros hemos ido ya como cuatro o cinco veces a la comisaría La Noria. Solamente en el Perú nada más pasan estas cosas en realidad. Porque esta señorita viene y hace lo que quiere, la llevan a la comisaría, al otro día la votan. Pero no solo se trata de insultos o actos obsesos como ya hemos dado cuenta anteriormente. Sino que las amenazas de muerte continúan según denuncian los vecinos. Yo ya tengo mucho temor. Ya apenas yo lo escucho por ahí que grita y a mi cuerpo me comienza a temblar. Tengo mucho miedo. Más que a mí me ha amenazado a matarme y a quemarme. Denuncia de que me lo ha atacado a mi prima hermana. Se siente inocente prácticamente. Mi prima hermana se llama Giovanna Ramos Yupanqui. La ha arrozado con todas sus cosas. Entonces no es posible. Diana Coral Figuera no tiene paradero definido. Y los vecinos advierten que tomarán medidas radicales para ser escuchados. Sobre todo por la policía y migraciones. Esperan la expulsión de la ciudadana venezolana. Nosotros no nos paga el Estado para poner orden. A ellos sí, entonces que cumplan su función. ¡Queremos deportación! ¡Queremos deportación! ¡Queremos deportación! ¡Queremos deportación! ¡Queremos deportación! ¡Queremos deportación! ¡Queremos deportación!